¡Gracias por ver el video! ¡El hombre de goma sería ridículo! Mi estúpido sirviente, Batman, no solo me ha liberado, sino que ha sido tan amable de ofrecerse a llevarme de vuelta a la ciudad. No parece algo propio de Batman. Mis nuevas esporas que controlan la mente me han ayudado a convencerle. Igual quedan contigo. ¡Ah, no! ¡Qué va! ¡Tengo alergia al polen! ¡Ah! ¡Estamos en una isla! ¡No hay ninguna forma de escapar! Vuelve a mirar, cabeza de goma. ¿Y yo qué creía que las algas solo iban bien con el sushi? Parece que alguien nos está persiguiendo, querido. ¡Ocúpate! ¡Lo siento, Batman! ¡Esos trucos no funcionan conmigo! ¡Ya me ocupo yo de esta pequeña molestia, Bad Boy! ¡Ahora sé cómo se siente un California Roll! ¿Tus últimas palabras, Elástico? ¡Sí! ¡Te vas a mojar! ¡El agua te ha dejado el pelo flácido y sin vida! ¡Ese look mojado te sienta bien! Batman, llego tarde. Parece que el pájaro se ha metido en su nido. Trataré de esconderme y esperaré en silencio a que asome el pico. Plastic Man. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vengo a ayudar con la vigilancia! ¡Me encanta! ¡Shh! ¡Plas! ¡Calla! ¡Estoy callado! ¡Soy una jirafa, el animal más silencioso! Lo siento, Plas, pero un buen vigilante tiene que ser capaz de camuflarse. Y tú no sabes hacer eso. ¿Cree que no sé camuflarme, eh? Puedo hacerlo mejor que cualquiera de ellos. Chicos, ¿podemos hablar de ello? ¡Oye! ¿Por qué levantas la... ¡Ay! Creía que había normas para los perros de esta ciudad. ¡Qué hambre! ¡Mucha! ¿Qué hay para comer en este vertejero? ¿Pizza? Bien hecha, caballeros. ¡Qué asco! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Plastic Man nos ha encontrado! ¡Ocupaos de él! ¡Os pillé! ¡Bingo, mango! ¡Y ahora encontremos el gallinero al que se ha alargado vuestro jefe! ¡Alto cerebro de pájaro! ¡En nombre de la justicia! ¡Ay! ¡No! ¡Pero no! ¡Pin narices! Y así es como uno se camufla. ¿Qué creéis que estamos buscando? El cuartel general de Jaén. Nos están atacando, pero no veo nada. Deben de haber ocultado toda la operación, incluyendo sus misiles. Tenemos que separarnos. Yo cogeré el Justice 2. Vosotros coged los tanques. ¿Hay tanques? Este pequeñín hace de todo. ¡A los tanques! Tío, has desplegado el submarino. Este artilugio tiene un submarino. Pensaba que la cosa no podía mejorar. Me quedaré aquí para atraer sus disparos. ¡Ya lo veo! La colisión debe haber estropeado el generador de invisibilidad. ¡Me han dado! ¡Estoy cayendo! Todo tuyo, Batman. ¡No! Puede que nos hayas descubierto, Batman. Pero desgraciadamente, eso te costará la vida. Esto tiene que funcionar. Hay que ayudar a Batman. Este pequeñín hace de todo. ¡No! 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 Ya os dije que este pequeñín hacía de todo. Vale, Batman. Se acabó el juego. Suelta... ¿Chyborg? Sí, es él. He estado jugueteando en la juguetería. Es un mecha mejor que cualquier figurita de acción. ¡Lo siento mucho, Batman! ¿Ahora son piezas de colección? Ya me lo agradecerás luego. Tengo un cerdito hucha que llenar. ¡Un cerdito! ¡Mira lo que le has hecho a mi juguete! ¡Quack! ¡Quack! ¡No lo hago yo! ¡Oh, no! ¡Qué va! ¡No soy yo! ¡Lo prometo! Señal intervenida. Vas a desear haber desactivado la batería, Toymann ¿Qué? ¡El suelo, patos! ¡Mis juguetes! ¡Están destrozados! Lo siento mucho, Toymann Pero lo único que colecciona Batman son idiotas como tú Frío, creía que ya tenía suficiente hielo ¿Eso ha sido un chiste, Batman? Llevo años sin ir a un espectáculo cómico Y dicen que subir al Everest es súper duro ¡Cuidado! ¿Sabes? Una parca no te mantiene calentito cuando tú eres dicha parca ¡Yo me ocupo, Bats! ¡Le dejaré helado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vaya, ay, ay! ¡Es lo mejor que pares, colega! ¡Estás en la lista de los pillines! ¡Vaya, ey, ey, ey! ¡Dónde están los patos que necesitan! ¡Avalancha! ¿Quieres ayudar? Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A prisión? ¿A una tienda de neumáticos? Acabamos de empezar a patrullar Pero no me dejas hablarte mientras conduces Correcto ¡No, no, no! Hmm...